Cada quien le va al equipo que quiera Para sufrir o para tener grandes alegrías Pero yo le voy al mejor Al Club Deportivo Olimpia El que no se cansa de ganar nunca Acaba de ganar la CONCACAF League Para otro equipo hubiera sido suficiente Para otro equipo estuviera celebrando y diciendo Ya lo demás ya no importa Pero para Olimpia solo han pasado 3 días Y ya nos olvidamos de la CONCACAF League Ahora vamos por el campeonato de Liga Nacional Y el otro año a hacer lo mejor posible A la CONCACAF League Sabemos que vendrán equipos grandes mexicanos de la MLS Pero Olimpia siempre va a estar dispuesto A dar la pelea y a buscar ese título Hasta que se nos dé Felicidades a todos los que le van al mejor equipo de Honduras A los que les gusta ganar A los que no les gusta perder A los leones de la Olimpia Gracias de parte de Rolando TV Y un abrazo a cada olimpista En todos los lugares del mundo Siempre hay un olimpista Disfrutemos este gran triunfo de ayer Ese 4 a 0 fue fenomenal Y este jugador se está convirtiendo en un héroe Contra Liga nos dio el gol del campeonato Y ayer contra Motagua abrió un camino que parecía que no se iba a abrir El partido estaba 0 a 0 hasta el minuto 60 Cuando este jugador de tiro libre Repitiendo lo que había hecho en Alajuela Nos da el 1 a 0 Y de ahí se viene La furia de los leones Con este 4 por 0 Gracias Araujo Gracias Por ser olimpista Y gracias por regalarnos Ese tatuaje que te hiciste en la espalda de León Es un regalo para cada olimpista Y desde ya te has convertido en héroe para la afición olimpista Esto es ser olimpista mi gente El sentir esa pasión de ganar cada título Y que a los 3 días de haberla ganado se te olvida y quieres otro Así son los leones Nunca se llenan Siempre quieren una presa más Y nuestra presa favorita Nuestro plato favorito Jutes asados Así que celebremos Que se le ganó Al rival Grande de la Liga Nacional Que es Motagua Y vaya que manera de ganársele 4 por 0 No con ayuda del árbitro Como ellos dicen No con uno o dos goles Sino cuatro golazos Gracias Olimpia por esa alegría De parte de Rolando TV Y de cada olimpista en el mundo Gracias Olimpia Ahí está Les dejo ese video Para que lo disfruten De que manera la afición Lo disfrutó ayer Vaya que bonito resultado Ese 4 por 0 A cada olimpista Que lo disfrute Evitemos las peleas Mi gente A la A la ultra fiel Que eviten Las peleas Para que Olimpia no sea sancionado Y para que cada Olimpista pueda disfrutar Los partidos en vivo Que no nos castiguen Con más partidos cerrados Ánimo Olimpia Que siempre seremos Los grandes de Honduras Y de Centroamérica Y de Centroamérica